Bueno mirad, buenos días. Os voy a enseñar otra de las piezas de bacalao que realmente a mí me gusta mucho y es la hijada, la hijada de bacalao. Estas concretamente van a ir con pimentón de la vera de mi amiguete Eugenio de Villanueva y se va a hacer a la gallega. Quiere decirse que más sencillo no puede ser. El bacalao se desala, se le da un hervor, una vez que ya lo tenéis desalado, le dais un hervor como cocerlo, pero sin llegar a cocerlo porque lo estropeáis mucho. Entonces es darle un hervor y una vez que está templadito, aparte hacéis un sofrito con muchos ajos y pimentón de la vera. Calentito, lo pasáis por el bacalao. El bacalao previamente lo habéis puesto en una bandejita bien extendido y ese sofrito lo cogeis y lo pasáis por encima del bacalao, lo dejáis que cale bien y os lo coméis. Tan sencillo como eso. Y este bacalao es una barbaridad porque es justamente lo que es la hijada. La oreja, digámoslo así, con gran parte de carne y este bacalao sale muy jugoso. Se esponja muy bien y a la gallega está buenísimo. Es sencillo, el guiso más sencillo del mundo y así está muy bueno. Hasta otro día. Probarlo. 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 Probarlo.